Buenas noches Andrés y buenas noches al auditorio de Mega Noticias. En la capital sinaloense, 1,322 elementos de seguridad se preparan para estas festas patrias. Aquí la información. Por seguridad de las personas que asistan a la explanada de gobierno al festejo de la independencia de México, se instalarán tres anillos de seguridad en la capital sinaloense, con 1,322 elementos de seguridad. Así lo dio a conocer Joel Bucieguez, subsecretario de gobierno, en compañía de los titulares de diferentes dependencias de seguridad y prevención. El primer anillo será en las calles aledañas a la sede del evento. El segundo anillo será de cinco a seis cuadras a partir del palacio, perímetro, que estará vigilado por la Sedena y la Guardia Nacional. Mientras que el último anillo de seguridad estará en las salidas de las sindicaturas, así como en las carreteras y casetas de cobro. Por lo cual, se contará con el apoyo de la Policía Federal. Además, habrá 350 elementos rondando entre las personas, previniendo que se pueda dar algún hecho que rompa con la tranquilidad de un evento familiar. Cabe destacar que el año pasado se detectó una persona que portaba arma de fuego y se le aprendió. Para casos como este, se contará con diversos filtros que no impliquen revisión de cada persona asistente y evitar molestias. Desde las seis de la tarde, se cerrará el perímetro para terminar de ultimar detalles. Solo la calle Aguilar Barraza se cerrará desde las cuatro de la tarde, pues se instalarán juegos mecánicos, los cuales serán siete atracciones para niños y niñas, y tres para adultos, como parte de los atractivos del evento familiar. Los esfuerzos en conjunto de las dependencias gubernamentales permitirán que ese, como en años anteriores, se pueda proporcionar el servicio de transporte público gratuito. Tres camiones de cada ruta del municipio, que suman un total de 165 unidades de transporte, portarán una calcomanía del evento. El servicio será el día domingo de cuatro de la tarde a la una de la mañana. La intención de esto, pues es buscar que quien venga al grito, quien venga a acompañar, bueno, quien venga al gobierno del estado, pues lo haga de una manera segura, poder facilitarle el tema de transportes. Y ese día, obviamente, pues también tenemos la encomienda de que todos los que lleguen a través del transporte, pues también lleguen seguros de regreso a sus hogares. En cuanto a la ley seca, se aplicará solamente en cierto perímetro alrededor de Palacio de Gobierno, que va de los bulevares Emiliano Zapata, Nicolás Bravo, Francisco y Madero a Insurgentes. Los restaurantes que ahí se encuentran podrán vender alcohol hasta las 5 de la tarde. El municipio extendió 176 permisos para vendedores ambulantes, con restricciones de no vender envases de vidrio u objetos que puedan ser usados como armas blancas. Así es, Andrés. Este domingo, desde las 6 de la tarde, estará cerrado el perímetro del Palacio de Gobierno, para que tomemos nuestras precauciones. Vuelvo contigo al estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!